Bueno, pues oye, primero de todo, muchas gracias a todos por participar, por venir a este encuentro. Entonces, a ver, primero me quería presentar, a ver, mi nombre es Oscar Pucho, soy subdirector general de Amec. Amec, como algunos de vosotros ya conocéis, es la comunidad de las empresas industriales internacionalizadas. Y, bueno, esta sesión es una sesión organizada por Amec y IQS, en la que la temática que vamos a tratar básicamente va a ser la internacionalización de la startup industrial. El objetivo de la jornada, fundamentalmente, es debatir y mostrar por qué y cómo una startup debe internacionalizarse y analizar cómo lo han hecho otras startups y qué beneficio han obtenido de esta internacionalización. En ese sentido, a ver, la jornada la vamos a dividir básicamente en tres partes. Primero, IQS, Uriol, nos hará una breve introducción del ecosistema startup industrial. A continuación, Amec nos explicará, pues, por qué es importante internacionalizarse, cuáles son los modelos principales de internacionalización para una startup. Y analizaremos y debatiremos el caso de éxito de Multiscan, que es una empresa asociada a Amec desde hace bastantes años, con un recorrido, digamos, de bastante éxito, tanto en su evolución, lógicamente, de producto, como en su evolución de internacionalización, estando presente en más de 15 países y con un crecimiento sustancial de su cifra de negocio. Y, para acabar, cerraremos la sesión hablando de la importancia de las startups para el futuro de la industria, ¿no? Es decir, cuán importante es el ecosistema de startups para lo que sería la industria entendida desde el punto de vista más tradicional, ¿vale? Esta jornada, a ver, está organizada por el IQS. El IQS, bueno, es un centro, como sabéis, de emprendimiento más importante que hay en España, un centro de referencia importantísimo y, de hecho, es la primera y más importante aceleradora de startups del país y, luego, por otro lado, bueno, por nosotros, por Amec, que, como os he explicado, pues somos la asociación de las empresas industriales internacionalizadas. Y, bueno, sin más dilación, bueno, quería agradecer a todos los, primero, como os he dicho, a todos los participantes, segundo, a las personas, bueno, que van a tratar el evento, en este caso, Álvaro, Alejandro, Marc y, luego, sobre todo, a los realizadores, Eva, muchas gracias. Y, bueno, sin más dilación, os dejo con Uriol, que creo que ya le conocéis de sobras y que os harán una introducción sobre el ecosistema startup, ¿vale? Muchas gracias, Óscar. Antes que nada, antes de empezar, pues, sobre todo, a un par de puntualizaciones, ¿no? Mi nombre es Ario Pascual y soy el director de IQS Tech Factory. IQS Tech Factory es el centro de emprendimiento del IQS, que sería la universidad. Tenemos la universidad, pues, que tiene 130 años de historia, que hay una School of Engineering, donde enseñamos ingeniería química, ingeniería industrial, farmacia, biotecnología y también una School of Management, ¿no? De aquí, el ligar tanto la ciencia y la ingeniería con el negocio. Y hace cinco años montamos el centro de emprendimiento IQS Tech Factory, que tiene como objetivo ayudar a crear la siguiente generación de empresas industriales. Y lo hacemos por muchas razones y podemos hablar un poquito de esto, pero sobre todo porque creemos que es importante reforzar el papel de la industria dentro de las economías. Pero quería aclarar esto. Una cosa es el centro de emprendimiento IQS Tech Factory, que pertenece a IQS. Y, bueno, yo creo, mi exposición es una exposición breve, pero quería crear un poquito de contexto, ¿no? Creo que vivimos en un momento donde se ha hecho más relevante que nunca o ha ganado importancia el hecho de tener un sector industrial, pues, sólido y fuerte. Acabamos de pasar o estamos en medio, ¿no?, de una pandemia y nos hemos dado cuenta, o muchos se han dado cuenta, algunos, pues, hace tiempo que lo sabíamos, que tenemos una economía sobre todo basada en servicios, y que cuando llegan momentos como este, si tuviésemos un sector industrial fuerte y podríamos producir, pues, mascarillas en casa, podríamos producir, no tuviésemos industria que hacen respiradores, pues, igual no hubiéramos llegado a los extremos que hemos llegado, ¿no? Y esto es una demostración más de la importancia del sector industrial, ¿no? Hace falta reforzar el sector industrial. A día de hoy dependemos mucho como país, dependemos mucho de terceros. Son otros los que innovan, generalmente son otros los que manufacturan, y nosotros dependemos de ellos, y justo en esta pandemia, pues, nos hemos dado cuenta de que es así, y cuando tenemos que ir a comprar a los mercados internacionales, pues, competimos con muchos otros y no siempre salimos bien parados, ¿no? Desde Ecosotec Factory tenemos muy claro que las economías fuertes son economías donde el sector industrial tiene un papel importante en el PIB nacional, y esto se ha demostrado históricamente, y hay dos formas de fortalecer el papel del sector industrial, la contribución del sector industrial al PIB. Una es que la industria existente produzca más y venda más, y la otra estrategia es crear nueva empresa industrial. Entonces, nuestro foco desde Ecosotec Factory es ayudar a crear nueva empresa industrial. De ahí que hablemos de startups industriales, ¿no? Generalmente cuando pensamos en startups, pensamos en empresas de nueva generación. A día de hoy está muy asociado al concepto startup a empresas de base de servicio y que utilizan los canales digitales o plataformas digitales para proveer ese servicio, ¿no? Alquiler, venta, marketplaces, poner en contacto a gente, ¿no? E-commerce. Pero existe también un sector que son las startups industriales, que es la empresa de nueva generación o de nueva creación, que es de base científico-técnica, siempre involucra algún tipo de innovación científico-técnica y que involucra procesos de manufactura. Nosotros así definimos la startup industrial. La startup industrial es aquella que tiene una base científico-técnica y involucra algún proceso de manufactura. En nuestro caso específico, pues, va desde dispositivos médicos, van a instrumentación o aparatos industriales, va a robótica, a agrotec, una gran variedad. Normalmente estamos hablando de producto físico, normalmente hablamos de producto físico, y si no es un producto físico en sí, a lo mejor es un nuevo material, es una sustancia, como puede ser un adhesivo, etcétera, etcétera. Un poco el panorama de las startups industriales, ¿no? Comentaba Óscar, nosotros tenemos cuantificadas prácticamente 400 startups o 400 empresas en España que deben tener menos de 5 años de vida, que son de base científico-técnica e ingenieril y que involucran procesos de manufactura, que cumplen las características de lo que sería una startup industrial. Están casi todas mapeadas y de aquí tendrían que salir pues la siguiente ola de gran empresa industrial. La pregunta también es un poco por qué startups industriales, ¿no? ¿Por qué este enfoque en la startup industrial? Y hay varios motivos. El primero es porque la startup industrial es generadora de innovación, sobre todo si diferenciamos, nosotros nos gusta hablar de que nos interesa crear nueva empresa industrial que sea de alto valor añadido. Y esto quiere decir que la empresa tenga una tecnología propia o un conocimiento propio. A generar nuevas empresas que sean de poco valor añadido, como podría ser una nueva fábrica de tornillos, pues sí es interesante, pero no es tan interesante como crear nueva empresa que sea manufacturera y que a lo mejor este nuevo tornillo, esta nueva sujeción sea un elemento innovador, ¿no? Porque esto lo que hace es, le hace más competitiva. Queremos crear nueva empresa industrial de alto valor añadido. Además, la startup industrial o nueva empresa industrial es generadora de trabajo, no solamente de trabajo cualificado dentro de la empresa, como ya sabemos, sino es generadora, es multiplicadora a la hora de crear puestos de trabajo. Sabemos que por cada empleo que se genera en el sector industrial se genera al menos otro puesto de trabajo en servicios asociados, logística, diseño, etcétera, etcétera. Y además nos ayudan a ser mucho más competitivos y nos ayudan que nuestra economía sea mucho más resiliente. De ahí el interés en crear más empresa de base industrial. Y lo que es muy importante, pues justo lo que estaba comentando ahora, queremos crear nueva empresa que sea de base industrial, que sea de alto valor añadido y queremos que esta empresa además sea internacionalizada, ¿no? Estos son los ingredientes para tener una receta ganadora o al menos los elementos están allí para tener un proyecto empresarial que sea competitivo y que pueda tener larga durada, ¿no? Largo recorrido. Que estas son nuevamente las características de la startup industrial versus las startups de base digital, que a lo mejor están pensadas más en una perspectiva de un retorno de la inversión y de hacerlas crecer de una forma muy rápida, mientras aquel que está al frente de una nueva iniciativa empresarial de base industrial normalmente, pues piensa a largo y piensa a largo recorrido y sabe que es una carrera de fondo, ¿no? Como comentaba, nos interesa que la empresa, la nueva empresa industrial sea de alto valor añadido, tenga tecnología propia y que piense o tenga en cuenta la internalización desde el primer día. De hecho, nosotros nos hemos dado cuenta, nosotros lo que hacemos es apoyar a startups industriales. Cuando llegan nosotros, el requisito para recibir apoyo y para entrar en nuestros programas es que ya tienen que tener una tecnología validada, o sea, no nos vale tener solo una idea, sino tienen que venir con un prototipo funcional de aquella tecnología y les ayudamos a industrializar. Y una cosa que nos hemos dado cuenta es que es más o menos fácil ir de una idea en este sector a validar la idea, la tecnología en forma de un prototipo donde hay una gran dificultad o nadie está ofreciendo apoyo es en la industrialización. Como voy de un prototipo a las primeras 500, 5.000 unidades fabricadas en volumen y en serie, ¿no? Y esto especialmente es lo que estamos haciendo nosotros. Y esto, uno de los problemas que hemos detectado es que las startups, la gente que empieza proyectos de estas características, normalmente es gente con un perfil técnico, la obsesión en las primeras fases siempre es en validar la tecnología y enseñar que aquello es posible y aplazan las decisiones, por ejemplo, relacionadas con la industrialización. Cuando, si hubieran tenido en cuenta la industrialización desde el principio, pues seguramente se ahorrarían mucho tiempo de desarrollo y ahorrarían recursos, ¿no? Y lo mismo pasa con la internacionalización, ¿no? Y yo creo que es uno de estos elementos que acaba siendo un add-on, ¿no? Al cabo de muchas fases, al cabo de muchos meses, si no años de desarrollo y normalmente no pasa de una forma proactiva, sino que pasa de una forma reactiva, ¿no? La empresa industrial tiene un producto, lo industrializa, lo consigue poner en el mercado, piensa generalmente en el mercado nacional, cuando a lo mejor ya tendría que haber estado empezando en el mercado internacional, ¿no? Desde el primer momento. Hoy en día el mercado es global, no podemos pensar que nuestro mercado es solo local o nacional, nuestro mercado es internacional desde el primer día. Pero normalmente no es el caso, ¿no? Normalmente, de forma reactiva, no proactiva, se dan cuenta que alguien pide el producto, que hay interés en un tercer mercado y empiezan a jugar con la internalización de una forma no estructurada y de forma reactiva, ¿no? Lo que queremos es, pues, incorporar a la internalización y entender la importancia de tener una estrategia de internalización desde el principio, desde las primeras fases para ser proactivos, no reactivos y así conseguir, pues, nuestros objetivos mucho más rápido y conseguir hacer crecer la empresa mucho más rápido. En ese sentido, necesitamos partners, ¿no? Igual que en los procesos de industrialización, pues, estamos nosotros, como centro de emprendimiento, que estamos, somos la línea de choque, ¿no? De la startup que tiene que manufacturar y seguramente somos los primeros que les explica el proceso, que les ponemos en contacto con la fábrica, con los proveedores, que les explicamos la complejidad y les ayudamos a estructurar este proceso. Y, de hecho, lo que nos dicen normalmente las startups cuando pasan por nuestro programa es que esto nos ha ayudado a perder el miedo a la fábrica, ¿no? Porque veían la fábrica como aquella caja negra. Pues, lo mismo pasa con la industrialización, ¿no? Y yo creo que hay que hacer esto de la mano de los que saben, de los que tienen experiencia. En ese sentido, pues, estamos muy contentos desde Ecosetec Factory, pues, colaborar desde hace ya mucho tiempo y ya de una forma mucho más estructurada. Y de aquí poco, pues, seguramente habrá noticias con Amec, porque si hay alguien que es un... Quien son los profesionales de la industrialización son Amec y quien puede ayudar a estructurar una estrategia de industrialización en esos principios es Amec, ¿no? No tanto la asociación... No solamente, quiere decir, la asociación por sí misma, sino también, gracias a todos sus asociados, ¿no? Pues, que tienen una experiencia de muchos años y saben lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Creo... No me quiero extender mucho más, ¿no? Creo que vivimos un momento muy interesante para los proyectos y para las empresas de carácter industrial. Creo que es especialmente interesante, pues, porque, como comentaba, una parte de la sociedad y una parte de los grandes pensadores y de la administración está clamando la importancia de invertir en una estrategia industrial. Creo que se abre una ventana de oportunidad única para hacer crecer el sector industrial. Entre otras cosas, primero, pues, porque hay un interés y, segundo, también porque desde Europa nos lo están pidiendo, ¿no? Ahora se anunciará en breve, pues, el Recovery Fund, ¿no? El Fondo de Recuperación, pues, bueno, que España está luchando para recibir 140.000 millones de euros. Y a diferencia de lo que pasó en la crisis del 2008, que se destinaba a financiación, pues, para cualquier tipo de proyecto, sin preguntar mucho, ¿no? Ahora no. Ahora esta financiación va ligada a proyectos concretos o estrategias concretas que sirvan para reactivar y transformar la economía. Y hay tres pilares básicos, ¿no? Ya esto sí que lo sabemos, se ha anunciado, ¿no? Un pilar sea economía y proyectos, pues, alrededor de la digitalización, ¿no? Y eso tiene muchas consecuencias, muchas capas. El segundo pilar es todo aquello que tenga que ver con energías renovables y la circularidad, ¿no? Medio ambiente, sostenibilidad. Pues, que el tercer pilar está destinado a la creación de empresa industrial de alto valor añadido, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se abre una ventana de oportunidad muy grande, pues, para reforzar, no solamente el sector industrial que tenemos, el existente, sino en reforzar o crear palancas para crear nueva empresa industrial, o sea, la empresa industrial del mañana, ¿no? Los Titan, los Grifol, los Fluidras, los Girbaus de mañana. Y hay que aprovechar esta ventana. Y queremos que esta nueva empresa industrial, pues, sea de alto valor añadido, que quiere decir que tiene tecnología propietaria y que está industrializada. Y tenemos que aprovechar este momento. Y, bueno, estoy muy contento de que tengamos esta sesión hoy, porque, bueno, desde AMEC lo saben, ¿no? En nuestro programa de aceleración, desde hace unas cuantas ediciones, pues, AMEC siempre está al lado de las startups, explicando la importancia de la internacionalización, ayudando de una forma muy cercana a las startups a definir estrategias de internacionalización. Y queremos reforzar este papel. Y, pues, estamos muy contentos de tener un debate abierto y ver ejemplos, como será el caso de Multiscan, y para entender, pues, cómo hacer lo posible, ¿no? Y simplemente acabar con esto. Si los que estáis, algunos de vosotros estáis delante, sois startups, sois empresas de nueva creación, sois empresas de nueva creación de base industrial, por favor, incorporar estrategias de internacionalización desde el primer día, porque esto, de hecho, os hará mucho más competitivos y os hará crecer de forma mucho más rápida. Muchas gracias. Esto es todo. Uriel, muchas gracias. Bueno, básico, escuchar tu charla, porque, si no, es prácticamente imposible aterrizar la industrialización a la innovación industrial. Y, sobre todo, agradecerte la importancia que le das a la innovación, a las oportunidades que se están generando ahora y darte la enhorabuena por cómo IQS Tech Factory ha tenido el papel y nos ha hecho saber lo que son las startups industriales que probablemente hace unos años prácticamente muchos de nosotros ni lo conocíamos, ¿no? Enhorabuena y, sobre todo, encantados desde AMEC poder colaborar y organizar esta jornada juntamente con IQS Tech Factory. Estas y las que vendrán.